Te pregunto por mi, por mi te pregunto Sabes bien amigo mío, que no la olvidé Luego fue el tiempo que vivimos, abrazados al mismo camino Y no pudo ser, y el amor se fue Te pregunto por mi, por mi te pregunto Cuéntame si sigue siendo un barco sin timón Si me tiene alguna vez en cuenta, cuando escucha llamar a su puerta Si hay un nuevo amor, hoy que no estoy yo Este sentimiento que es muy loco, me destroza el corazón de a poco Ya no puedo más vivir pensando, si alguien quiere y me estará esperando Soy la mezcla exacta del deseo, y del miedo que me crece adentro Del saber si vivo en su presente, o soy uno más entre la gente Te pregunto por mi, por mi te pregunto Cuéntame si sigue siendo un barco sin timón Si me tiene alguna vez en cuenta Cuando escucha llamar a su puerta Si hay un nuevo amor Hoy que no estoy yo Este sentimiento que es muy loco Me destroza el corazón de a poco Ya no puedo más vivir pensando Si aún me quiere y me estará esperando Soy la mestre santa del deseo Y del miedo que me crece adentro Del saber si vivo en su presente O soy uno más entre la gente La, 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 la.... La, 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 la... Gracias por ver el video.